La acción inicia cabellera contra cabellera sin empate sin indulto de dos a tres caídas sin límite de tiempo El protocolo se acaba en el momento en que estos hombres se lían a golpes En el momento en que el odio se junta Emilio Charles quiere estrangular a Shocker, quien permanece tranquilito, doctor Alfonso Morales Pues vámonos de Humberto Magadrán, amables amigos de la República Mexicana La lucha que todo México está esperando El tesorito Charles castigando hoy desde la México Catedral Cabellera contra Cabellera y no tarda Shocker en quedar pelón Eso no va a ser cierto, doctor Shocker se preparó en Tlaxcala y en varios lugares de la República Mexicana Ahí está Emilio Charles tratando de acabarlo de una vez por todas Shocker está en mal estado, Miguel Hinares Ni tiempo le dieron de montar en su caballo al 1000% guapo Shocker Ahí está Sin embargo parece que se recupera Pero ya sabemos también cómo se las gasta Baby Richard Sujetando a Shocker Ya ha estado llamando también atención a Apolo Vantes, este Baby Richard Y bueno pues, noto parcial a este Baby Richard, doctor ¿A favor de quién? De Emilio ¡Ah, no! Me parece que es justo Baby Richard es justo, doctor ¡Justo! ¿Cómo va a ser justo? Y la gente está con Shocker, eh Estoy de acuerdo contigo en abono de Shocker ¡Qué hermoso traje sacó! Es un diseño de su madrina, Doña Mariana de la Cruz Que está en primera fila y a ella le dedicó la lucha ¡Aquí tienen al enorme Emilio! Bueno pues ahí está Emilio, hay cuerdas aquí de por medio ¡Esto es ilegal, doctor! ¡Esto es ilegal! ¡Pero cómo están diciendo que sacan a Baby Richard! ¡No empiecen! ¡Sí, que se vaya Baby Richard! Ya conocemos la manera de actuar de este referí Ya ustedes, el público al filo de la butaca Le indica algo a Apolo Dantés ¡Hay cuerdas de por medio! ¡Esto es motivo de descalificación! Sin embargo, Baby Richard le permite todo a Emilio Charles Jr. Es lo que está justamente reclamando Apolo Dantés ¡Lazo al cuello por parte de este hombre! ¡Cuyo cabello le cae al hombre como el bohemio puro de doble corazón y gran talento! Patadita sobre Shocker Shocker no ha visto su suerte en esta batalla ¡Ni la verá Magadán! ¡Ni la verá Magadán! ¡Deja que se pare bien! ¡Deja que se plante bien! ¡Se va a parar ya! ¡Tiempo al tiempo, doctor! ¡Se va a parar ya que esté pelón! ¡Tampoco lo presiones, doctor! ¡Oh, muy bien, Emilio! ¡Y Richard, Baby! ¡Richard genial, eh! ¡La mejor lucha de su vida! ¡Es un arbitraje parcial, doctor! ¡No, Magadán! ¡No, Magadán! ¡Se ve a todos los luces casi un parcial! ¡Venga nomás esto! ¡Ahora sí, Shocker! ¡Shoker está bien plantado en el rongo de batalla! ¡Está reaccionando ya una zancadilla! ¡Va por él! ¡Mecho el codazo! ¡Recuperado Shocker! ¡Vaya poder de recuperación! ¡La juventud ahí ante todo! ¡Sacando del cuadrilátero! ¡Almirio Charles amenaza a volar! ¡Vamos a ver! ¡Simple amenaza! ¡Sí, como se quiere! ¡Ahí está! ¡La joya del cuadrilátero intercambia en golpes! ¡Aquí, fuera del ring! ¡Y sobre el poste proyectando! ¡Almirio Charles lo golpeó Scorpio! ¡No! ¡Es el seco! ¡No! 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 ¡No lo golpeó! ¡Se fue en el viaje, Magadán! ¡Por la espalda, doctor! ¡Hasta todo el medio, Magadán! ¡Cómo fue el exilio de eso! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Atacando a traición Scorpio Junior! ¡Yo no lo vi porque tosí! ¡Fue clarísimo, doctor! ¡Yo no lo vi porque tosí, Magadán! ¡No me cuentes! ¡Ahora no lo entiendo, doctor! ¡No! ¡Pero cómo no me entiendes, Miguel! ¡Qué bárbaro, doctor! ¡No! ¡Qué bárbaro, doctor! ¡No! ¡Pero cómo ven a la mano! ¡Falta! ¡Emilio! ¡Falta de Emilio, doctor! ¡Emilio enorme! ¡No tiene rival, Emilio! ¡Qué buena falta! ¡Qué grande! ¡Qué forma de contar de Baby Richard adecuada! ¡No! ¡Contó muy rápido, doctor! ¡Contó muy rápido Baby Richard! ¡No! ¡Pero de dónde! ¡Por Dios! ¡Bueno! ¿De qué se trata, doctor? ¡Oye! ¿Qué es lo que quieres, doctor? ¿Qué está? Oye, Charles es maravilloso y el público se lo entrega a Emilio. ¡Qué barbaridad, doctor! ¿Cómo puedes falsear los hechos de que Scorpio lo golpeó? ¡Shoker hubiera ganado esta caída, doctor! ¡Tú lo sabes perfectamente! ¡El hubiera no existe, mi maga! ¡Ya ganó! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Emilio! ¡A la mala! ¡A la mala! ¡Eso! ¡No está en el récord de que ganó la mala! ¡Bueno! ¿Quién ganó, Miguel? ¡Emilio! ¡Ya ahí está! Bueno, pues aquí está, llevándose al toque de espaldas. ¡Contó muy rápido Baby Richard! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Parcial este Baby Richard! ¡Perdonándole todos los atropellos a este Emilio Charles! Bueno, pues son uno, dos, tres contra Shoker, doctor. Scorpio, Baby Richard y Emilio. Y ustedes... ¿Pero cómo puedes decir eso, Miguel? ¡Qué es tú tan trabajadorito! ¡Todo está en el cuánime! ¡Todo está en el cuánime! ¡Todo está en el cuánime, Magadán! ¡Tú, por Dios! Pero deja que se plante bien el exmarín de los Estados Unidos, Shoker. ¡Ese exmarín se va a plantar bien cuando esté perro, pero en ese cabello me cuete, Magadán! Bueno, pues aquí está Emilio. Fue por Scorpio. Y ahora, sobre Shoker. Un escorpio que está en la esquina, dando consejos, indicaciones. Pero ustedes, aquí va a proyectar a Shoker. ¡Atención a eso! ¡Desducadora! ¡Con todo el poder, con toda la fuerza! ¡El maravilloso espectáculo de la lucha libre! A través del sistema Sky, un llenazo impresionante en el sabor mental Arena México, doctor. ¡Efectivamente, la México Catedral, como la bautizó Leobardo Magadán, que ya sacó el pañuelo y ya está Chillón Chilletín! ¡Por qué! Pues no tanto así, doctor, pero sí nervioso ya a estas alturas. Oye, pero qué bien está Baby Richard. ¡Qué buena elección hicieron del referee! Todo va a estar bien, doctor. Ha estado parcial en toda esta lucha. ¡Pasadas por parte de Emilio Charles! Shoker no se mueve. Es lo más alarmante. Tú quieres demeritar la gran actuación de Emilio Magadán. No, doctor. Lo único que quiero es que gane bien. Si va a apelar a Shoker, que le gane bien. ¿Quieres que gane bien como cuando le ganó bien a Polo Dante? No, doctor. También ahí hubo trampa, ¿tú te acuerdas? ¡Ay, Magadán! ¡Tú te acuerdas! ¡Ve nada más! ¡Ve poniéndose Emilio! ¡Ve nada más! ¡Despilar a todos! ¡Se lo trae a Shoker! ¡Pero de qué manera! De forma ilegal un Emilio Charles aquí dominando. ¡Ah, Shoker! Sin embargo, sale proyectado Emilio. Atención puede ser la reacción de Shoker. Ahí lo espera. Esquiva. Al lado contrario. Quebradora sobre la rodilla. ¡Vien, Shoker! Tiene todo para repetir la dosis, prefiere una carrana. Aquí lo tiene con espaldas claras. ¡Cuéntale, Richard! ¡Uno! ¡Muy alto! ¡Le está tardando un siglo! ¡Oye, doctor! ¡Oye, doctor! ¡Se tardó un siglo! ¡No, ¿cómo se va a tardar! ¡Aún así ganó Shoker! ¡Cómo se va a tardar! Esta victoria en esta caída, doctor, cuenta el doble. ¡O el triple! ¡Y lo agrede! ¡Fue lo que descalifica a Shoker! ¡Oye, es que está enojado! ¡Está furioso, doctor! ¡Fuera! ¡Fuera, Richard! ¡Pero cómo, cómo eres manipulador, Magadán! ¡Que saquen a Richard, doctor! ¡No, firme! ¡Pero por qué lo van a sacar! ¡Está actuando en favor de Emilio! ¡Que se vaya Baby Richard! ¡César Valentino, comisionado en turno! ¡Lo que han así los dos! ¡Que venga un referio de esto! ¡Justo! ¡La gente ya no quiere, doctor! ¡Ya no quiere que esté Richard! ¡Pero por qué además por qué ellos quieren Magadán! ¡No, doctor! ¡Ya son muchos! ¡Ya son negociados! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Hay muchos referis juntos! ¡Ahí está Rangel! ¡El tigre hispano! ¡Qué pero le pone! ¡Ese tigre hispano! ¡Es compadre del Shoker! ¡Cómo lo van a meter! ¿Qué me dices del Maya, doctor? ¡Ese está peor! ¡Ven nada más cómo robó al Forgy! Señoras y señores, vámonos a la baja de la repetición. Primero quebradora sobre la rodilla, al estilo de Rick Bossier y después va a los hombros para ejecutar la famosa huracarrana. Ahí lo tenía con las espaldas claras, no contaba Baby Richard. Apenas la primera palmada, observaba, daba la segunda y la tercera contra su voluntad. ¡Finalmente gana Shoker! ¡Y bueno, pues esto está parejo! ¡El público metidísimo! ¡Si es Miguel, ves cómo está correcto lo que acaba de decir, que esto está parejo! ¡No lo acaba de decir! ¡No, doctor! ¿Cómo que lo acaba de decir? ¡Acabas de decir esto está parejo! ¡Sí, una caída! ¡Claro! ¡Pero una caída por bando, doctor! ¡No, o bien te he dicho! ¡Está parejo la caída! ¡Tú dijiste que está parejo! ¡Si fuera justo Baby Richard ya hubiera ganado Shoker en dos al hilo! ¡Mientras tanto aquí, señoras y señores, tenemos la esquina triunfadora con el enorme Emilio, la asistencia esperadísima de Scorpio y qué justo Baby Richard! ¿Quién es hombre ilustre de Poza Rica? ¡Aquí está, señoras y señores, la imagen de estos hombres que son los actores luchísticos! Shoker, el 1432% guapo! ¡Hay que verle la cara de preocupación! ¡Sabe que está perdido! ¿Quién no va a estar preocupado con ese arbitraje, doctor? ¡Pero cómo! ¡A él lo puso el doctor Edgardo Codesal, Magadán! ¿Y te parece justo, doctor? ¡Me parece perfecto! ¡Una buena elección! ¡Ramorriza no pudo venir! ¡Y entonces, Baby Richard, que tienes la fuente de FIFA! ¡No, doctor, no se puede contigo hoy! ¡Pero ve todo lo que estás haciendo! ¡Y tú también, Miguel! ¡Toda la gente que se vaya! ¡Bueno, Richard, doctor! ¡Pero por qué! ¡Ya son muchas! ¡Sí, ya son muchas! Bueno, pues, lo escucho, doctor, y no lo puedo creer. La que se ha armado en este escenario, vives y diretes, algo protestaba Apolo Dantes. Aquí vemos el gesto, quiero, de este hombre que se vino. Vamos a escuchar en un momento más el llamado a las acciones, para lo que será la tercera caída. Momento, cumbre de la batalla en esta lucha, Cabellera contra Cabellera. El momento de la verdad. Bueno, pues, efectivamente, don Raúl Villarreal se ha pasado ya el tiempo aquí de descanso. Entre segunda y tercera, por fin, el llamado a las acciones. Y continúa David Richard como referee, lo barbó. Y Shocker en mal estado. Ahí tratando de poner en claro las ideas. Ha sido una lucha tremenda. Y Shocker saca fuerzas de flaqueza. Buenas patadas, secando Emilio Charles. Lo acaban de monestar por jalar del pelo, Magadán. Luego digas que es parcial, ¿eh? Un cáliz hecho, doctor. Un cáliz. Bueno, bueno, perfecto. ¡Es maravilloso! Oye, mira, mira, eso no se vale, doctor. ¿Qué se vale? Ya se tiene que bajar Apolo. No puede estar ahí, Magadán. Y fíjate, otro poco y se contuma la osadía. Pero, ¿de qué estás hablando, Magadán? De la trampa, doctor, entró. Es propio Junior. ¡Perfecto! Oye, contando el tiempo y el movimiento. ¡Ah, bueno! Muy rápido en su conteo, Baby Richard. Aquí están los hombros de barrera peligrosa, Emilio. Lo pueden atrapar ahí, nada. Se lleva a Shocker al toque de espaldas. Y tiene que estar muy atento a Shocker. Porque tiene al referee en contra. Estudando. Al lado contrario, patadas, voladoras. Sacó del cuadridátero a Emilio. Se pone en medio, Baby Richard. Eso no lo puede hacer Richard. ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Enorme! ¡Vaya lanza de Shocker! Ahí está la repetición, Shocker. Utilizó al referee, Baby Richard, como catapulta. Para lanzarse. Y el referee no está contando, doctor. Pero ¿por qué tiene que contar? Porque Shocker ya... ¡Vaya lanza de rombo de batalla, doctor! ¡Tiene que contar 20! Entonces ahora tú le vas a decir qué va a hacer, Magadán. Mira nada más. Doctor, es el reglamento. Pero ¿cuál reglamento? ¿Cuál reglamento? ¡Descalificado! 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 ¡Sí, señor! ¡Lo deben de descalificar! Bueno, pues aquí hay problemas con los second. Se metió a Polo. Sacó a Scorpio. Vaya su fleque le acomodó. Shocker a Baby Richard. ¡Eso y más se merece! ¡No se hace así, Miguel! ¡Cómo lo festejó la gente, doctor! ¡Tiene de hijos el Baby Richard! ¡Hay otro referee! ¡Roberto Rangel! ¡Ahí está! ¡Réfere de lujo! ¡Honesto! ¡Justo! Pues si es justo le va a dar la victoria al enorme rey de... ¡Ya lo veremos, doctor! ¡Ya lo veremos! ¡No, Magadán! ¡Debe de dársela ya! ¡Porque, ¿sabes qué? ¡Lastimó a Baby Richard! ¡Pero se lo merecía, doctor! ¡Habían sido demasiadas injusticias! ¡Debe de...! ¡Oye, y Emilio Charles, ¿a dónde va? ¡Ya! ¡Una forma de protestar se retira por falta de garantías! ¡Debe ser profesional, doctor! ¡No se cumplen caprichos! ¡Se retira por falta de garantías, Magadán! ¿Cuál es...? ¿Cuál falta de garantías, doctor? ¡Agrese, chócaran, referee! Creo que lo iba a sujetar... Le iba a dar un válido, doctor. ¡Sí, doctor! ¡Ay, yo era la educadora de esa naturaleza, ¿no? ¡Sí, doctor! ¡Lo sujetó! ¡Fue de lo único que pudo agarrarse! ¡Ándale, si vas, Magadán! ¡Ándale, si vas! ¡Me peino! ¡Deben descalificarlo, eh! ¿A quién, Emilio? ¡Emilio está diciendo que ya no va a luchar! ¡Porque está el enorme, el enorme! ¡Oye, si ahí, mira! ¡La gente está en contra de Emilio! ¡Y se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Lo primero que debe de hacer es subirse a luchar! ¡Pero cómo va a estar en contra de Emilio! ¡Puros aplausos y reconocimientos! ¡Puede recorrer! ¡Puros aplausos y reconocimientos, doctor! ¿Por qué discute este señor? Valentino ha cometido una injusticia quitando al excepcional Baby Richard. No, es la autoridad, imponiendo precisamente la autoridad, se debe respetar el reglamento. Ya se va Baby Richard hacia el vestidor. Tenemos otro referee, Roberto Rangel. ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¿Pero estás de acuerdo que en este lleno impresionante que es histórico, ¿quién lastimó a Baby Richard? No sé, doctor. No vi. ¿Cómo ha ganado? Yo tampoco, doctor. ¡Ah! Muy bien. Ahora falta que Raúl Villarreal no pase la toma. Es que no pasó nada. ¡Cuidado! Aquí lo tiene. ¡Mull Package! ¡Uy! ¡Ya lo tenía, doctor! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Empezó! Por el amor de una mujer, como dice la canción. ¡Puente Olímpico! ¿Con quién está la gente, doctor? Con sus hijos, con sus maridos. ¿A quién le apoyan? Los esposos apoyan a la América. A Shocker o a Emilio. ¡Bueno, señores y señores! Sí, el audífono no alcanza. Venga nada más este llenazo, doctor. El audífono no percibe, Magadón. Por eso no te contesté, ¿eh? ¡Bueno, ven nada más! ¡Y lo canta, grita, Emilio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Shocker, doctor! ¡Grita el shocker! ¡Yo escucho, Emilio! ¡Shocker! ¡Sea que está ahora Emilio! Un Roberto Rangel que estaba contando, tratando de aplicar ahí el reglamento. Y va Emilio sobre Shocker. ¡Lo enreda! ¡Se lo lleva al shocker de espalda! ¡Uno, dos! ¡Ay! Desde la tercera salvada alcanza a incorporar Emilio Charles. Y ahora el que ataca es Emilio. Sin embargo, quedó tan entero este shocker. Vuela la plancha presa de muñeca. Tirante al brazo, una quebradora de espalda. ¡Atención a esto! ¡Atención a esto, Leonardo! ¡Señoros y señores! ¡Shocker lo tenía! ¡Shocker acarició esa victoria! ¡Ampliamente soñada por él, doctor! ¡Magazán! ¡Magazán! ¡Ya viste que grito! ¡Eh, Emilio! ¡Eh, Emilio! ¡Shocker, doctor! Bueno, vuelve a llevar a las alturas a este shocker. ¡Y la gente le dice así, ¡lánzate, lánzate! ¡Lánzate, lánzate! ¡Lánzate, lánzate! ¡Lánzate, lánzate! ¡Falta, doctor! ¿Cómo falta, Magazán? ¡Falta, Emilio! ¿Pero falta por qué? Levantó la pierna y lo lastimó, doctor. ¡Un golpe prohibido! ¿Sí, Miguel? Sí, doctor. Bueno, pues aquí está Emilio ahora. Hora de educador. ¡Atención a esto! ¡Cangrejo! ¡Sobre shocker! ¡Se acerca Roberto Raquel! ¡No se rinde, shocker! ¡No se rinde! ¡Vamos a ver! ¡Aguenta! ¡Shocker en ese cangrejo! ¡El castigo a las piernas es terrible! ¡Trata de alcanzar la cuerda! ¡Atención a esto! ¡Está muy cerca ya de la cuerda inferior! ¡Y el grito de apoyo para Shocker! ¡Sobre! Es impresionante el entusiasmo, el apoyo de este público reunido en la monumental Arena México. ¡Alcanza la cuerda inferior! ¡Pero Miguel tiene que cortar rápidamente la acción, doctor! ¿Y desde cuándo tiene problemas auditivos, Linares? ¿Por qué, doctor? Están gritando en el distrito de Shocker. ¿Pero de dónde, doctor? Los doctores están gritando en Shocker. ¡Emilio! ¡Sí se puede! ¡Claro! ¡Todos están con Emilio! ¡Ven a la mar! ¡Por qué es el que está agrediendo! ¡Y derecha arriba, derecha arriba! ¡De gancho sobre la mandíbula! ¡Oye, es eso, doctor! ¡El abucheo para Shocker, Magadán! ¡Es para Emilio! ¡No, no, 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 no! ¡Con! Y mientras tanto, aquí la lucha va a ser un córner suple. Ahí la lucha se tiene que invalidar, digo. Bueno, pues aquí vamos a ver a Emilio. Seguramente va a intentar córner suple. Le indica a Roberto Arajel que acuerda por medio. Metió ya el candado ahí. Vamos a ver que finalmente puede ejecutar. Es un lance peligrosísimo. Están ahí, en la cuerda intermedia, parados sobre la segunda. Y veremos ahora... ¡Ah, lo proyecta de frente! ¡Bien ahí Shocker! Mayor astucia por parte del 1000% a cuerpo. Y luego las patadas. Mientras las alturas encascadas sobre Emilio Charles. Buscando con toda la victoria este Shocker. ¡Ahí lo tiene ya, doctor! ¡Ven a la base este giro y queda inerte Emilio! ¡Toca de espalda! ¡Aaah! 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 ¡Shocker! 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 Finalmente se lleva la victoria. ¡Qué manera de ganar a Betos! ¡Qué manera de lograr ese grito unánime! ¡Todos gritaron! ¡Todos se levantaron al mismo tiempo! ¡Fue una algarabía general! ¡Así es! ¡El público feliz con la victoria del 1000% guapo! ¡Ahí tiene usted, Emilio! ¡La viva imagen de la derrota! ¡Y un Shocker en uno de los triunfos más importantes! ¡Una auténtica fiesta! ¡Con Fetty en esta porvental Arena México, Leobardo! ¡Qué te parece esto! ¡Vean este ambiente! ¡Es la fiesta en la México Catedral! ¡Vaya escenario de lujo! ¡Para celebrar la lucha libre profesional! ¡Este es el rombo de batalla de 6x6! ¡Bueno pues ahí está Shocker! ¡Y la fiesta que se vive en este escenario laboramental Arena México! ¡Una gran comunicación de Shocker con el público! ¡Con su público que lo apoyó en todo momento! ¡Y claro! ¡Este hombre se entregó totalmente en esta batalla! ¡Sin piedad! ¡Ha ganado una de las cabelleras más cotizadas! ¡Vamos con usted, doctor Alfonso Morales! ¡Gracias! ¡Gracias Miguel Hinares y Rodríguez! ¡Shoker! ¡Deberían de haberte descalificado por lastimar al honesto Baby Richard! ¡Mira! ¡Todo! ¡Todo mi público sabe que el señor siempre hace justicia! ¡Y hoy! ¡Hoy no fue una excepción! ¡Hoy le tocó lo suyo a Emilio y a Richard! ¡Pero no lo superaste a lo largo de las tres caídas! ¡Emilio se vio superior! ¡Aquí lo que cuenta, doctor! ¡Es que el que salió triunfante! ¡Y el que salió con toda su cabellera! ¡Soy yo el mil por ciento! ¡Y te sientes satisfecho de que hayan quitado a Baby Richard que hizo una gran labor y que Apolo lo golpeó y lo sacó! ¿Estás de acuerdo con eso? ¡Mira doctor! ¡Yo estoy satisfecho con mi triunfo! ¡Pero el público está satisfecho con lo que le pasó a este maricón! ¡Mira doctor! ¿Cómo dijiste? ¡Maricón! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tres veces maricón! ¡Maricón! ¡Y mil veces maricón! ¡Por último! ¿Le dedicaste la lucha a tu madrina Mariana de la Cruz que está aquí? ¡Claro que sí! Esta va dedicada para mi madrina, mis amigos, Lula, mi madre que está en Guadalajara, mi papá y para todo el público que vino a apoyarme! ¡Y arriba, México! ¡Ahora, Scorpio! ¿Tú crees que le ganó bien? ¡Claro que no! ¡Choker, esto lo ha acabado, mon grosor! ¡Que ahí está! ¡Trajiste a tu referee! ¡El bueno siempre ha estado en contra de nosotros! ¿Por qué? ¿Por qué están cambiando a otro hora de referee? Si el referee que estaba representando esta lucha, aquí estaba, ¿por qué lo están cambiando? ¡Esa es trampa! Y el bueno, el bueno que bien sabes que siempre ha estado en contra de los rubros. Por eso, amigo, está contando bien rápido. ¿Pero estás de acuerdo que Choker golpea a Richard y Valentino no dice nada? Todo lo que estoy diciendo, no sé, porque a última hora están cambiando de referee. Luego, el referee, este le va a los técnicos, es cómo está la cosa. Es más, es más, ahora, ahora yo perdí. Y como caballero le cumplo a toda la gente que vino, que llenó esta lucha en México. Le voy a cumplir como hombre, lo voy a pegar. Me lo perdió. ¡Mira! ¡Mira! ¡Hace un lado, por favor! ¡Mira, Emilio! Te voy a decir una cosa. Yo, yo ya no soy el mil por ciento guapo. Ahora soy un millón por ciento guapo. Pero, ¿sabes qué? Como no soy presumido y vaniroso ni molesto, te lo voy a dejar en mil. Muchas gracias. Estamos contigo, Magadán. Gracias, doctor Alfonso Morales. Ahí está Choker, el hombre eléctrico. Exmarín de los Estados Unidos, y esta es la imagen de la derrota. Un Emilio Charles que le había ganado, casualmente, fíjate, le había ganado a Apolo Dantes. Meses atrás, con trampa también. Sí, así es, efectivamente. Bueno, pues como todo un profesional aquí pagando esta derrota. Tiene que someterse ahí a la acción del peluquero. Ha caído esta cabellera. ¿Desde cuándo no era rapado Emilio Charles? Hacía muchos años que Emilio Charles no perdía esa cabellera. La larga cabellera, quizás, de las más largas que existen en la barra caruchística. Y aquí está Choker. Pero se te ve la cara con alegría, Magadán. Claro que estoy desbordante, doctor. Después del atraco que le hicieron Emilio. ¿Cuál atraco, doctor? Castiga a Choker al Baby Richard. En todo caso, sopa de su propio chocolate. Eso mismo le hizo Apolo Dantes. Te voy a decir una cosa. El reglamento dice que en la tercera ya no puedes cambiar al referi. ¿Eso dice el reglamento? El reglamento artículo 43, inciso C, Magadán. Pero hay un artículo también, doctor, que dice solamente en el Distrito Federal. El que tú, el artículo que dices es el de la canción de solamente una vez. Y no tiene nada que ver eso, Magadán. No, doctor. En el otro aplica restricciones. Ya no le des de tomar, Magadán. Bueno, aquí está la imagen de Emilio Charles pagando la apuesta, Miguel. Así es, efectivamente. Y bueno, pues, el 1000% guapo ahora por los cielos con esta victoria. Y bueno, pues, convertido en toda una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un escorpio que, bueno, pues, también al principio estaba haciendo de las suyas. Ahí se va Emilio ya sin su cabellera. Y bueno, pues, se lo cumplió, como todo, un profesional triunfo importantísimo de este hombre. Shocker. Bien, señores y señores amables amigos del Sistema de Calle de Televisa Deportes. Estamos llegando al final de esta enorme... ... ... ... ... ...